Hoy comprobaremos algunos de los TikToks más virales de todo Minecraft Desde formas imposibles de obtener diamantes hasta rituales aterradores Quédate hasta el final para verlos a todos Así que tengo ya por aquí el primer TikTok preparado Así que vamos a darle al play Y vale, parece que estamos viendo un jugador que ha colocado lava Y ha puesto estalactitas junto con un cauldron Entiendo que es para que la lava caiga al cauldron Pone un cofre y... ¿Qué es eso? Vale, ha colocado un huevo de sniper Eso es bastante raro Y vale, ahora mismo ha echado un corazón del mar Ha echado un corazón del mar a la lava Y se ha vuelto azul el huevo de sniper Vale, esto es bastante extraño Ahora echa un trozo de panal de abejas ¿Y qué es lo que va a pasar? Se ha vuelto amarillo Se ha vuelto amarillo ¿Pero cómo está haciendo esto? ¿Pero cómo está haciendo esto? Esto es imposible No me puedo creer Vale, ahora tiene una bola de slime Y no me digas que se va a volver verde No me digas que se va a volver verde Se ha vuelto verde Se ha vuelto verde el sniper Es como que ha hecho un mecanismo con lava Con estalactitas Ha echado un corazón del mar Miel y una bola de slime Y ha cambiado de color el huevo de sniper Esto es bastante extraño Así que vamos a probarlo Estoy por aquí en un mundo extraplano Voy a ponerme en creativo Y sinceramente este TikTok es bastante extraño El jugador hace una especie de mecanismo extraño Con lava Con estalactitas Y sinceramente es bastante extraño Entonces a ver Lo que el vídeo ponía era que teníamos que hacer una especie de cosa así Ahora rodeamos esto De esta forma Y ahora tenemos que poner la lava Por si no lo sabíais Si ponemos lava aquí Y una estalactita debajo Como podéis observar Empiezan a caer gotitas de lava Y si ponemos un caldero justo debajo La lava va a ir cayendo poco a poco al caldero Hasta que se va a ir llenando Pero bueno esto va a tardar demasiado tiempo Entonces ahora lo que voy a hacer es Un agujero por debajo de este mecanismo Al igual que en el vídeo Y a ver teníamos que colocar Creo que si no me equivoco era una tolva por aquí Ahora el cofre Y el huevo de sniper debajo Entonces tenemos todo el mecanismo listo Así que me voy a colocar en la parte de la lava Y supuestamente tengo que tirar un panal de abejas en la lava Y supuestamente el huevo de sniper será de color amarillo Así que 3, 2, 1 Vale he tirado el panal de abejas a la lava Así que si bajamos supuestamente el huevo es amarillo El huevo es totalmente rojo El panal de abejas no ha funcionado Evidentemente este ritual era un poco extraño Así que voy a probar a tirarle el slime Ahora lo tiramos Y debería de volverse el huevo de color verde Y no cambia de color Parece ser que este tiktok es totalmente falso Este es el primero de muchos vídeos que vamos a desmentir Algunos van a ser falsos pero otros serán verdad A ver ponemos el siguiente vídeo Es un truco secreto para que no te roben Lo único que tienes que hacer es renombrar un cofre Con el nombre que está apareciendo ¿Cómo? ¿Es eso una contraseña? Colocamos nuestro cofre y no lo podemos abrir ¿Cómo? Eso es imposible Lo que tenemos que hacer es renombrar Con la contraseña que pusimos antes Como si fuera una llave Con el índice de my cofre podremos abrirlo Supuestamente si denominamos a un cofre Lock 123 Luego hacemos una llave con la contraseña Solamente podremos abrir ese cofre con la llave Lo de este vídeo no lo he visto en mi vida A ver primero que nada tengo que colocar por aquí un yunque Metemos el cofre dentro del yunque Lo que habría que hacer es colocar un corchete con la palabra lock Ahora ponemos la contraseña que va a ser 123 Exactamente igual que en el vídeo Vamos a poner los corchetes Voy a agarrar el cofre por aquí Y ahora supuestamente esto no debería de poder abrirse Así que vamos a colocar el cofre por aquí Y espero que no me hayan estafado Así que 3, 2, 1 No me fastidies Creo que he sido totalmente estafado Estoy abriendo perfectamente el cofre Pero por qué me estafan en los vídeos tío A ver quizás tengo que poner la contraseña en un diamante Así que voy a poner la contraseña por aquí Tío es que este tiktok me ha engañado A ver por aquí tenemos la llave Y si meto la llave dentro del cofre A ver voy a cerrarlo Y ahora está la llave aquí metida Así que voy a intentar Espera un volto Espera un volto Pero esto no va No va, no va, no va Voy a intentar hacer otro diamante Con la contraseña Vamos a poner 123 Voy a hacer así Y ahora se ha abierto el cofre Y por aquí está la llave Vale chicos Sinceramente este tiktok ha sido súper extraño Yo pensé que no iba a funcionar Pero ha funcionado Bob descubres los nuevos comandos de la 1.21 Vale le vamos a dar a este vídeo Y a qué comandos de la 1.21 se refiere Vale está el jugador por ahí Pone un guarden Y barra tick freeze ¿Cómo que tick freeze? Acaba de congelar Acaba de congelar el juego este jugador Vale está golpeando absolutamente todo Y si os fijáis es como que Están todos los mobs detenidos Los tridentes y las flechas Están flotando en el aire Pero tío esto Esto es espectacular Yo no sabía que habían añadido Este comando en la 1.21 Está tirando bolitas de nieve por ahí Ahora está colocando TNT Vale tira todo eso Y ahora qué está haciendo Está tick on freeze Ostras y ahora ha descongelado absolutamente todo Y si os fijáis todas las flechas Y todo ha caído en ese lugar Este nuevo comando la verdad que me ha dejado La piel de gallina Así que vamos a probar Vamos a probar este nuevo comando Estoy en la versión 1.21 En la última snapshot Así que yo creo que lo que voy a hacer Es sumonear un wither Por ejemplo voy a sumonear a un wither por aquí Como podéis observar se mueve el wither Pero voy a poner el comando tick freeze Y si le damos Se acaba de congelar el wither en mi cara Vale le golpeo Y evidentemente queda con el color rojo Y absolutamente todo en el juego se ha congelado Mira se han congelado las gallinas Se han congelado los cerdos Se han congelado absolutamente todo por aquí Y si sumoneo otro wither Vale todos los withers están congelados Pase lo que pase Y a ver si tiro tridentes Que es lo que pasa El tridente se queda en el aire flotando Es como que el tridente no pueda avanzar Y se queda flotando en el aire todo el rato Voy a sumonear un guarden por aquí Así que voy a empezar a poner un montón de tridentes por aquí En esta zona Así que ahora voy a hacer Tick un freeze Así que le damos Y ostras ¿Habéis visto lo que han hecho los tridentes? Lo bueno de este comando Es que por ejemplo Si tenemos una mascotita en nuestro juego Y por alguna casualidad del destino La mascotita se cae Podemos poner el comando Y automáticamente se congelará en el aire Entonces nos dará tiempo para por ejemplo Poner una pequeña base de slime debajo de ella Ahora le damos al comando un freeze Y nuestra mascota se habrá salvado de la caída Así que este tiktok es verdadero Siguiente tiktok Le voy a dar a play Y vale Este jugador ha puesto a jolotes Los está poniendo con una rienda Y vale ¿Qué es eso? Eso es una poción de velocidad ¡Oh! ¡Qué efecto tan chulo! Es como que hace un circulito Cuando le pone la velocidad Y cuando se la quita se juntan ¡Ok! Es un efecto bastante chulo Así que estamos por aquí en la playa del caribe Estoy con una caipiriña Entonces lo que tengo que hacer es buscar ajolotes Así que ajolote Lo agarramos por aquí Ahora tengo que agarrar una rienda Y también tengo que agarrar una valla Para que giren los ajolotes Entonces tenemos por aquí al primer ajolote Lo voy a llamar Kiko matamoros Y lo que tenemos que hacer es colocarlo aquí Evidentemente hay que colocar un montón de ajolotes Así que voy a sumonear tropecientos mil Y ahora los voy a agarrar todos con la rienda Para que estén apretaditos Taca, taca Evidentemente ahora Esto es un cúmulo de ajolotes Es algo bastante raro Vamos a agarrar La poción de velocidad 2 Así que hacemos tal que así Y ahora Eh... Chicos, esto creo que no Creo que no funciona Vale, no sé si he hecho algo mal Sinceramente creo que este TikTok no funciona Quizás es porque yo esté en una versión más actualizada Que la del vídeo Y la verdad que esto no funciona Pero si ponemos el siguiente comando Y le damos Lo que pasaría es que Ostras, le he dado demasiada velocidad ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los ajolotes? Chicos, creo que le he liado Creo que le he liado Creo que el comando no tendría que haber sido así Les he dado tanta velocidad Que se están volviendo locos Y se están llenando a todos lados Voy a intentar ponerlos de nuevo por aquí Y esta vez en vez de velocidad 100 Le voy a dar velocidad 10 Y pasa... Algo... Eh... Vale, creo que esto es un poco raro Igual tengo que colocar muchos más ajolotes Pero es que tío Esto ya es un ejército O sea, sinceramente esto es bastante extraño Pero evidentemente este TikTok no funciona Así que es falso Este es el siguiente TikTok El cual va supuestamente de diamantes Tiene un montón de millones de visitas Así que a ver Coloca por ahí un pistón Una mena de diamante Eh... Redstone ¿Para qué es la redstone? Supongo que es para activar el pistón Ahora pone una palanca Y no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Diciendo que no va a pasar absolutamente nada ¿Eh? ¿Ah? Estás diciendo que ha activado el pistón El palo este de lens Ha tocado la mena de diamante Y han empezado a salir un montón de diamantes De forma infinita O sea, esto tiene que ser imposible Yo sinceramente estos TikToks no los veo para nada reales Por aquí tenemos otro Que supuestamente también va de diamantes Y... Vale, de nuevo pone un pistón Pero esta vez ha colocado un bloque de slime Vale... Ahora abre esta zona por ahí Está colocando... Parece como si fuera un repetidor de redstone Vale... Coloca así los repetidores Y... ¿Qué es lo que va a hacer? Vale... Lo conecta Y no me digas que va... ¿Cómo? 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 Y ahora se generan diamantes y van hacia adelante Pero, 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 tío ¿Qué son estos TikToks? Todo esto parece falsísimo Pero yo tengo la misión de testear este tipo de TikToks Que parece muy falso Así que voy a agarrar la redstone por aquí Y a ver, supuestamente tenemos que hacer esto tal que así Colocamos la varita de lens por ahí Ahora conectamos esto aquí Y ahora, supuestamente, si le doy a la palanca El diamante debería hacer... Y generar diamantes infinitos Así que 3, 2, 1... Evidentemente no pasa absolutamente nada Porque estos TikToks son falsos Ahora voy a desactivar esto Y voy a hacer lo mismo que vimos en el otro TikTok Lo cual sería hacer un repetidor así Ponemos esto tal que así Hacemos esta forma Ahora vamos a hacer que esto se repita de esta forma Y a ver, supuestamente tengo que poner un bloque de slime Y un bloque de diamantes ¿Será esto real? No lo creo Y supuestamente si hacemos tal que así Esto debería de... Funcionar Y efectivamente Me han vuelto a estafar los TikToks malvados No os podéis creer ningún TikTok que veis en este tipo de vídeos Solamente os podéis creer mis vídeos Los de Danamete Porque son los más reales del mundo Así que ahora que me he cortado el pelo Os traigo por aquí uno de los shorts de Minecraft más famosos Y es que este vídeo tiene más de 22 millones de visitas Entonces vamos a ver qué es lo que trae Así que le vamos a dar al play Y vale, está haciendo como una especie de portal al Nether Con obsidiana llorosa Pone PNT y pone las plantas del Deep Dark Ahora pone por ahí las plantas Y... ¿Qué está haciendo? Está poniendo en un junkie una etiqueta Con data TNT También lo hace con un mechero Pero esto... ¿Esto qué clase de sentido tiene? Ahora ha puesto la etiqueta en ese cofre Lo reacugamos ¿Pero por qué lo reacugamos? Ha activado la TNT Ha activado la TNT Pero para qué ha activado la TNT Esto... Esto no... Tiene mucho sentido Ahora activa la TNT del portal ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a... ¿Lo va a abrir? No, no se abre Ah, lo ha abierto manualmente Échalo de... ¿Cómo? Se ha vuelto rojo Pero si eso es imposible ¡Anda, anda, 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 anda! ¡Stop! ¡Stop! ¡Paro el vídeo! ¿Esto qué clase de mentira es? O sea, ha tirado una etiqueta Se ha vuelto rojo Y de repente todo el leather es de TNT Este short es totalmente falso Y no pienso ni comprobarlo Así que a ver este TikTok ¿Qué es lo que trae? Vale, este jugador Ahora está colocando por ahí Un pistón con una telaraña Y está colocando un montón de concreto ¿Pero qué es lo que va a hacer? Vale, cae... Oh, y hace un efecto súper chulo Cuando cae la telaraña Es como que los bloques se juntan Y ahora va... Vale O sea, es como que ha pulsado Ha pulsado la palanca Y se le ha crasheado el juego Este TikTok es bastante curioso Y me ha llamado bastante la atención Así que lo que voy a hacer Es exactamente lo mismo que En el vídeo Espero que acabo de colocar un pistón Y se ve invisible O sea, si hacemos así Y selecciono esto Hay un pistón Creo que mi Minecraft está un poco loco Y acaban de aparecer los bloques Esto está siendo un poco raro Pero voy a hacer exactamente lo mismo Que en el vídeo Vamos a poner por aquí la palanca Ahora coloco un bloque por aquí Y voy a poner el polvo de concreto Tal que así Para hacer el mismo efecto Que vimos en el vídeo Así que hago así Hago así Taca, taca, taca Yo creo que así Ya está bastante bien Ahora supuestamente Lo que tengo que hacer Es romper este bloque Se supone que todo esto Va a caer Y cuando active el pistón Pues supuestamente Mi Minecraft se va a crashear Así que le damos a esto Cae por aquí Ostras, vale Es exactamente el efecto Mirad esto, mirad esto Así que 3, 2, 1 Eh... No se ha crasheado absolutamente nada No ha pasado absolutamente nada En mi Minecraft Simplemente se han quitado Todos los bloques Y no se ha crasheado mi juego Creo que no es que el TikTok sea falso Es que mi ordenador es tan poderoso Que ha podido Evitar el crasheo Es que tengo el mejor ordenador del mundo Y también los mejores suscriptores Siguiente TikTok ¿Qué pasa si realizas el ritual del disco número 11 en Minecraft? El disco de música número 11 de este juego Ha sido un nido de misterios Debido a que es el único CD que está roto en el juego El juego nos muestra sonidos de alguien Siendo perseguido por una entidad extraña Cuando lo reproducimos Es verdad los pasos Hoy decidí hacer una especie de ritual Para ver qué era lo que podía pasar Puse piedra del Nether Junto con antorchas de Redstone alrededor Para finalizar con la caja de música en medio Junto con el disco en su interior Una vez hecho todo el proceso Mi juego se tornó algo tenebroso Algunos árboles a mi lejanía Empezaban a quemarse solos Aparecían incluso letras Hechas con piedras Nocturosas Que no tenían sentido alguno Poco a poco veía como algunos árboles Se quemaban de la nada Literalmente al frente mío Esto es bastante raro No sé si creerme mucho Lo que acabo de ver en este TikTok Pero me ha entrado curiosidad Sé que esto no es un vídeo de terror Ni de mitos Pero no creo que sea mala idea probarlo Así que vamos a ver Primero que nada Voy a agarrar por aquí un poco de n de rago Vamos a agarrar el disco número 11 Y supuestamente lo que tenemos que hacer Es un cuadrado de 3x3 Rodeamos todo esto con antorchas de Redstone Y a ver la verdad que este ritual Sinceramente es bastante cutre Y bastante simple Y no creo que vaya a pasar absolutamente nada Así que me voy a poner en supervivencia Voy a hacer Team Set Night Para que la experiencia sea lo más realista posible Ponemos el disco musical Así que a ver Ya está sonando Evidentemente lo estáis escuchando Son los típicos pasos que ocurren Y vale De momento Yo no veo absolutamente nada Está por allí la luna Pero yo no veo absolutamente nada Voy a dar vueltas a ver si empiezan a quemarse los árboles Al igual que vimos en el vídeo Pero lo que ¿Cómo? Acabáis de ver eso Acabáis de ver eso Se me ha como glitchado la pantalla durante un segundo O sea se me ha acabado Se me ha acabado de glitchar Se me ha acabado de glitchar otra vez Se me ha acabado de glitchar otra vez Lo que vais a ver es como que Se me está medio glitchando ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la pantalla? No, 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 no ¿Qué? Que se ha crecheado mi Minecraft ¿Pero qué es este ritual? ¿Pero qué es este TikTok que acabamos de ver? Mira yo ya no quiero ver más TikToks Hasta aquí hemos llegado Así que me voy Ala Adiós Adiós Adiós